El Hostal Pensión La Ruta cuenta con un restaurante y se encuentra en Paterna de Campo, a unos 30 minutos en coche de Huelva y Sevilla. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El restaurante del establecimiento sirve comida andaluza. También hay un bar tradicional. El Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está a 15 minutos en coche del establecimiento. La costa de Matalascaña se encuentra a unos 45 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.